En efecto, la mujer comenzó a gritar en pleno vuelo solo por estar al lado de una mujer y de su bebé de tan solo ocho meses. La molesta pasajera resultó ser una empleada del estado de Nueva York. Después de ese escándalo, podría quedarse hasta sin trabajo. Todo comenzó cuando Susan Pérez se resistió a ocupar la silla asignada para su vuelo de New York a Syracuse. La incómoda viajera alegaba que no soportaría el llanto de un infante de ocho meses que viajaba en la hilera de enfrente. Me puedo sentar en otra parte, no traje mis tapa oídos. Él no va a llorar todo el tiempo. Mientras tanto, Marisa Rondell, de 19 años, y su bebé estaban siendo agredidos directamente por la mujer. La madre le pedía que por favor no dijera groserías en frente de su pequeño. Ella le está gritando al bebé. No estoy gritando, me quedaré callada. Lo siento, estoy realmente estresada. Ante la actitud errática de la pasajera que momentos antes había presumido a gritos que trabajaba para el gobernador de Nueva York, Andrew Como, la azafata le pidió que se calmara, pero ella respondió con una amenaza. La compañía Delta Airlines se pronunció haciendo un llamado a la tolerancia. Solicitamos a los clientes que respeten las reglas de cortesía y se respeten unos a otros cuando vuelan en Delta. El comportamiento de este cliente hacia una compañera de vuelo de Nueva York a Syracuse no estaba de acuerdo con nuestras normas. Agradecemos el compromiso de nuestra azafata y pedimos disculpas a los demás clientes del vuelo 4017 que experimentaron el disturbio. Por su parte, el gobernador Andrew Como suspendió a Pérez de su cargo y hasta podría terminar despedida. La joven madre que publicó el video dijo sentirse mal, pues dijo que lo montó en sus redes con la sola intención de que solo su familia lo viera, sin percatarse que el video había sido posteado de manera pública y no privada. Me siento mal por esa dama, no conozco su historia, ella no conoce la mía, pudo haber sido un malentendido. El video ya le ha dado la vuelta al mundo, ha sido reproducido más de dos millones de veces. Desde Manhattan, Claudia Ospina, sigo contigo en estudio.